Soy de la nueve, me tristo pa' la raza En reiteradas veces las que pensé que estuve haciendo amigos Sin embargo me hice ver que ahora son mis enemigos Cambiarían pensamientos en la forma de ser Hacer más que deshacer conocimientos de seres A veces consejos hechos por cosas, equivocaciones En realidad, con etapas que razoné Las que me enseñaron ser cuerdo de mente Aceptar explicaciones sinceramente de la gente que nos rodea Pero también se mezclan los que se entran cloacas Porque esa no es la idea, si todo esto tiene su ciencia Coherencia, pa' los cabros que toman la instancia como advertencia Paciencia, en el planeta la existencia De riñas y mucha competencia Concuerdas los niveles de las nueve consecuencias Mentías, mucho lo sé, es que por eso hay abstinencia Si tu persona choca con mi rap que te silencia Aparecería yo con flow, dentro de esto que te dejo Con lo que sería, te daría la dosis pan de cada día Seguiría tus pensamientos, combatiría, me exigiría Acomplejarte, postraría, si consejos sonarían Los harían razonar, si no lo entiendes liquidar Con más o más demencia, mi secuencia termina Si no ves antes de esto, lo que viene continuar Y tú que te esperes de los crueles que seré al finalizar Muestrame lo que tienes, dime cómo lo mantienes Cuando compruebas que esto no se detiene Cuando nada te entretiene Chequea el flow, esto es de la nueve Resaltando entre quienes, siempre alardeando bienes Sin tener conciencia de la ciencia a la cual se atiene Lo que pretenden, que quieren En esto solamente los reales que suenen El resto lo intenta pero no pueden Comprueben que esto no es un juego Y los que jueguen en el fuego que se quemen De la nueve con estilo aquí se mueve Cabro cabrera, corta oce lago 187 el paisano Sánchez Lago En la esquina con los vagos, causando trago Hasta el amanecer tomando un trago con el mago Simplemente de esto no me salgo La verdad es que siempre estoy buscando algo Sin embargo lamentablemente nadie se hace cargo Nadie es superior así que largo El nueve con la rima yo lo cargo Y disparo el trago amargo Y disparo el trago amargo A donde están que no los veo Los que al principio decían que eran reales Llegan al puro veo Puro cabro culiao cuenteao con zanco en el dedo Insignificante criatura ahora si rompo al puro juguetero Anda de peteo, peteo Tiene talento pa' el puro sarfeo Oh que feo Desaparecieron mas rapido que los tensados con Leo Por algo yo sigo aqui primero me la traneo No es igual que en Valdivia leo leo Despues dispeo, no cuenteo Me paso horas pensando y escribiendo lo que rapeo Gasto mi energia tomando lo que sera la nueva Macro produccion del nuevo milenio Invasión 2002 en estereo, plan serio y mereceo Al decir que el rancho y el homchilero no es huevo En el 9 y los que vienen fuertes como tiroteo ya No han podido controlar estas afirmaciones Gracias por ver el video Gracias.